Estamos en San Bernardo con Laura, en Litos, que nos va a contar cuáles son las opciones para desayunar. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, tenemos ahora una alternativa nueva, que es el desayuno americano, buffet. ¿Qué sería lo que se sirve en los hoteles? De hecho, lo ofrecemos también en el hotel. Para que la gente que quiera, el público en general, pueda venir a consumirlo. Es el sistema de buffet, salimos de la mesa, como se ve. Sí, sí, vemos que hay de todo para comer. Nosotros nos estamos cuidando. Y bueno, tienen la alternativa de panceta, huevos revueltos, fiambres, tortas, unos shots dulces también. Y vienen, se sientan, piden una infusión, que puede ser cortado, cappuccino, lo que quieran, de Cafetería Express. Y consumen lo que quieran, es libre. Bien, y está abierto para el público en general, para cualquiera que quiera venir a hacer una vuelta por San Bernardo y conocer y disfrutar del lugar, ¿no? Exacto. Es más, le sirve para hacer un desayuno tipo última hora y después ir a la playa y capaz... Claro, con este desayuno uno tira, tira hasta las 5 de la tarde. En épocas de crisis es una buena inversión también pensar en un desayuno de esta magnitud. Y si uno quiere algo más tranquilo, también, ¿qué puede ser? Tenemos desayuno fit, tenemos desayunolitos, que son, algunos tienen palta, huevos también, hay confiambre, con queso crema, tenemos varias alternativas. Bien, están todas las opciones para venir y hacer un desayuno con el mejor cafecito. Algo distinto. Algo distinto, bien. Vamos a contarle a la gente dónde tiene la dirección. Bueno, estamos en Chiosa 2260, en San Bernardo, todos los días, desde las 7 y media, 8 de la mañana, abierto hasta las 2 de la mañana. Bien, y previamente hablábamos que es una opción para todo el año, ¿no? Que es un lugar que se encuentra abierto, tanto para los visitantes. Si por ahí uno quiere venir en otro momento, decís, bueno, lo puede hacer. Estamos acá. ¡Gracias! ¡Gracias!